Estamos acá reunidos en conmemoración a los 199 años de la muerte de nuestro general Martín Miguel de Güemes. Como bien sabemos, todos los años nos reunimos en el Monumento al General con los Fogones, este año por lo que sucede a nivel mundial. Hemos decidido hacer este festival televisivo en La Guardia Bajo de las Estrellas. Tenemos salta escuna de cantores y de artistas, así que estamos muy felices de que ellos participen. Como así también tenemos la colaboración de aquellos grupos ya que son una eminencia. También participan diferentes historiadores contando un poco lo que es la vida de nuestro héroe gaucho. Van a estar con nosotros Los Nocheros, El Chaqueño, Aire, Mariana Carrizo, Juan Fuentes, Los Cuatro de Salta, Ivana Rojas, Laconi, Muxas, Noelia Carrizo, Aito Rodríguez, Julio Menéndez, Luis Benavides, Os Cuencos, Puñuy, Lapacho y Voces Eternas, Lapacho, Voces y Eterna Guardia de Güemes, Juira, María Emilia Colque, Marina Caornejo. Y bueno, los invito a todos a que vean. Este martes se va, la emisión va a salir el martes desde las 9 de la noche a partir de las 21 horas hasta las 12 de la noche. Y las locaciones fueron el Teatro Provincial, Juan Carlos Arabia, la Usina Cultural, la Plaza 9 de Julio y el Cabildo. Y el Museo. Y el Museo Güemes, donde ahí estuvieron nuestros historiadores. Sí, queremos nombrar los canales por donde va a ser emitido la TV Pública, Canal 9, Canal 10, Canal 2, Canal 7, Cable Express, Aztec TV, Cablevisión de Salta, Orán y Rosario a la Frontera. Lo van a poder ver por todos estos canales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!